En otro tiempo sus cuerpos eran mitad pez. Se alimentaban del corazón de los hombres para luego desecharlos como cerdos desollados. No te enamores. Se llama Marina. Se cambió el nombre. Como todas las que trabajamos en este negocio. Hasta las monjas se lo cambian. Llévame contigo, no te vas a arrepentir. Yo no quiero problemas. El viejo de la patrona quiso propasarse conmigo. Yo le advertí que conmigo no... ¿Y te lo chingaste? Al parecer la hizo a su antojo. Aunque también era su criada. Y agua. ¿Qué eres tú? La gloria está cerrada. Los espíritus vagan. Y los demonios también. Mejor que él me hubieran puesto Niña de mi corazón